¡Hey! Muy buenas las tengan todos mis enemigos, estamos en un nuevo video Hoy, viernesito rico, y ustedes saben, viernesito rico, donde ya es fin de semana, o casi fin de semana, como ustedes llamar Según eso, bueno, sí, viene siendo el fin de semana, ya viernes Pero bueno, estamos en Hard Life, el primer juego que salió de esta saga Se le puede decir saga porque hay otro más, el 2, el 3 todavía no lo sacan, a ver cuándo lo sacan Pero sí, este juego lo compré, si bien me acuerdo, lo compré cuando estaban las ofertas de verano de Steam Pero vamos a hacer una nueva partida, ya tengo partidas por aquí, fíjense Ya tengo aquí partidas, pero no, vamos a crear una nueva partida Desde la sala de entrenamiento, ¿por qué? Porque yo lo saco, ya se cayeron mis audífonos ¡Maldita sea! Pero sí, espero que el juego se escuche perfectamente bien Y todo, porque ustedes saben que este juego, este grandioso juego Ustedes saben que este grandioso juego, tiene unas pausas por ahí, como que corta una parte del mapa Bueno, la renderización, pulsa para avanzar, a ver, vamos a escuchar a esta vieja Sí, sí, bla, 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 bla Ok Ajá, ajá, me vale un cuerno, mira, chúpame un huevo, ah no, chúpame un huevo vieja, chúpame un huevo Vamos a nuestro traje Esa vieja lo bueno que nomás la vamos a soportar aquí Ahorita vamos a comentar unas cosas de mientras No escucho, no escucho Ni yo escucho ni siquiera, de seguro escucharon, güey Que estaba muy bajo Ok, cada vez que haya un... así, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Cuando estén hablando, vamos a dar... vamos, yo me voy a callar por completo para que hablen Porque creo que no se puede escuchar Igualmente, en cuanto a los... ustedes díganme en los comentarios si se escucha o no bien Para aumentarle Sí, 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 saltar, saltar, saltar Ajá Estos trajes pueden resultar complicados Ay, lo sé Zonal, ¿cuál zona? Mi cabezona Ajá Ay, pinche, si le estás bien idiota, güey Ajá, estás bien idiota ¿Ya? Mmm, casi me sientes, papu ¿Qué así me sientes, papu? Ahí no puedo ir... no puedo ir por allá Pero bueno, vamos por acá Sí, sí, agachar abajo Sí, soy la Laika Pro, güey A Laika Pro Vamos a bajar un poquito más el volumen de los audífonos Sí, güey Sí, 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 ya me lo sé Este juego lo lle... lo llevé... lo... A ver... a ver, ¿hasta dónde llegué? Fue después de enfrentarnos a unos tentáculos Desde ahí llegué... Ya, como les digo Son pantallas de carga, no sé por... Yo creo que a esos tiempos no había... La renderización estaba muy baja, vean Sí, ya lo sé cómo bajar, vieja Ya lo sé Los siguientes saltos son cada vez más difíciles Pero no imposible No te preocupes si fallas el último un par de veces Si puedes sacar los tres seguidos, vas por buen camino Ok, vámonos... una... Sigue probando Ay, qué pendejo estoy, güey Sigue probando Pero si esto lo hacía la primera Porque... ay, güey Siler, siler... Ay, güey Yo no sé cómo estoy tan... Noof Vámonos 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 Madre... Ya lo sé Ya lo sé No me lo... ay, Dios mío Ahora ni salté, ahora me voy a decir Ahora no ha saltado Algo así me hubiera dicho La maldita vieja Algo Sí, el salto El salto minecraftero Yo le digo Yo le llamo a este el salto El salto minecraftero ¿Por qué? Porque si le dejan apretado Empiezan a saltar como en Minecraft Más rápido Como cuando estás jugando los juegos del hambre O Skyward Si quieres correr de un hijo puta A eso pueden hacer Vámonos Sí, vámonos Tengo que apretarle a la E Estoy jugando con el teclado ¿Por qué? A ver ¡Uh! Mierda, no acerté Gracias, gracias, gracias ¿Dónde están? Ah, es por acá Los botiquines Ajá Vamos a recuperar Vamos por completo A ver qué dice Acércate al botiquín Y pulsa la tecla usar Te irás recuperando gradualmente Hasta que el botiquín se vacíe O recuperes al completo la salud Una vez que se apaga su luz El botiquín no puede volverse a usar Ok Ok Ya, bla, mucho bla, bla, bla ¿No? Mucho bla, bla, bla Ahora ya ¿Cuándo empieza la acción? Bueno, empieza después de hacer este pinche tutorial Ok Sí, 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 sí Ahí está Vámonos Se vuelve a su natural Sí, vuelve Vuelve a su misma posición Vamos a otra pantalla de carga Otra pantalla No mames, no me acordaba Sí Ahí, güey Le apretamos a la E A ver, le apretamos a la E Y le emp... No entiendo cómo le empuja así Si es una caja que trae hierro alrededor Y es... Si fuera plástico Bueno, si no No, no, no No entiendo esta lógica No entiendo la lógica de este juego todavía La neta todavía no la entiendo Pero bueno Hay que seguir jugando y disfrutándolo A ver hasta dónde llegamos Vámonos Porque este juego Lo que sí vamos a hacer es mucho guardar Ustedes saben que este juego no es... No es nada fácil Nada Nada fácil Ya ni escuché lo que dijo aquella vieja Pero sí Esta cosa nos sirve mucho para golpear Y para matar Para la siguiente zona Enciende la linterna del traje Ok Vámonos Vámonos Otro y agarré más ¿Dónde hay otro? Aquí hay otro Ese viene siendo... Mira, creo que vienen siendo estas cázulas Ya no veo Acá Recuerda que la linterna consume energía Así que debes apagarlo ¿Dónde está hablando? ¿Dónde está hablando? Sí, ya sé que consume energía, cabrona Ni... Ni... ¿Qué quieres que consuma? Mierda Bienvenido al campo de tiro de Black Mesa Aquí te enseñaremos a disparar un fusil Recargar... ¡Veo la cara, güey! ¡Veo la cara de drogadicta! ¡La pinche cara de drogadicta, güey! No mames Esa se echó unos buenos porros Y no invitan, lo peor No invitan a... No mames Esa se echó unos buenos porros Estas vieja, ¿eh? Ok ¡Veo la cara de drogadicta! Con razón voy a... Seguro al final voy a aparecer con tu cara de drogadicta Aquí sí ¡Ay, ese perra! ¡Ay, ese perra! A ver, vamos a ponernos aquí Yo soy el Aika Pro en esas partes del juego Soy muy pro disparando Muy, muy pro A ver... Tres Cuatro Tres Dos Uno Ya me la sé Ya me la sé Sí, ya me la sé Está muy fácil Vámonos ¡Vámonos! Está muy fácil Luego sigue este Aunque está muy lento, ¿eh? Muy, muy lento ¡Dispárale, Siles! Vámonos Luego cuál sigue Vámonos Sigue este, ¿no? Sigue este Sigue este, abrobo Ah, no mames Sí le disparé No me chinguen No me chinguen A este sí le disparé No me estén jodiendo de que no Sí, ya lo sé Ya lo completé Vámonos Vámonos a donde nos trunche Chinchita Vámonos a la guapa A la guapa A toda la gente A ver, pero me tuve que dañar, ¿no? Ay, Siles Estás bien pendejo Vamos a recargar Sí, lo sabemos Nada No la dejé hablar No la dejé hablar hasta el último Qué malo soy Uy, una recarga de Ok, ok Del traje Es la energía del traje Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Señora drogadicta Ya lo sé Sí, lo sé Aparece una El holograma calado Y también la radiación La Se empieza a activar Sí Se escucha Lo sabemos Minecraft Ay, ya me dañé Qué idiota Me tragué todo el agua Vámonos Lo que Ahorita me va a cargar esto Vámonos Ay, otra carga de pantalla Es este juego Muy carga de pantalla Es como si Como si Nomás Es por Como episodio En una zona En una zona Solo está renderizando En otra Otra Y así Está A ver Me caga estos cabrones Te dejará entrar en el sistema De transporte Acércate a un guardia Y pulsa la Me caga porque a veces No a veces Como que tienen un poco De retraso mental En la mente Y me dan ganas De matarlos Venga Te sigo Sí, síganme Los dos, síganme Síganme, síganme Síganme, papis Síganme, papus Síganme y córranle Abranme la puerta Por favor Por favor Abranme la puerta ¿Y tú qué? Hola Y se puso en inglés Güey Ahora se puso en inglés ¿Cómo? No lo sé Mal traducción Eh, güey Yo quiero al policía No a ti Vámonos Vente, policía Vámonos Vámonos Compañero Willy Red Compañero Compañero Madre mía, Willy Ay, Dios mío A ver aquí ahora Vámonos Ya que aquí Acabamos el Fucking tutorial Sí Por fin ya lo acabamos Sí, vamos a empezar A la fucking acción Ay, por fin Gracias Gracias, Gebus Gracias que ya completamos Ay, ya se atoró el juego ¿Qué? Ah, pues vamos a empezar Una nueva partida En modo intermedio Vamos a jugar En modo intermedio Jugar que Ahora sí que empiece La opción Hard Life Ah, sí, cierto Aquí vamos a Ay Según yo Empieza a guardar Con Control F6 Sí, guardado Hola Déjenlo pasar Puñetas Qué culeros son Lo malo es que aquí A ver, ¿me puedo sentar? Ah, no, es para Aquí es para descapacitados No sé si Mi Ay, Dios mío No sé si A ver, ¿qué más hay aquí? Hola, puñetas Buenas tardes Yo sé que los van a matar Bueno No sé si Ser pendejo es una Discapacidad mental Lo que sí no entiendo Es esto A ver, ingenieros De este Teleférico ¿Cómo vergas aquí va a caber? Aquí entra un pinche gordo Y no se Ni siquiera va a caber Güey No Aquí no cabe un gordo Güey No sea Güey No sea mamón Porque no puedo poner F3 Güey Miren Uy, máquinas Pero sí A ver, vámonos Gordon Creo que este güey se llama Gordon My Harrycon Pero sí ya están pasando los créditos Yo no lo entiendo Tan siquiera aquí está bien Aquí se dice paración Y aquí sí nos podemos sentar Y cagar a gusto A ver Pero aquí no Aquí no podemos ni siquiera entrar O sea Qué pedo, güey Qué pedo Lo han puesto los discapacitados Aquí Y se hubieran grabado en su mente Porque aquí tienen una gran discapacidad Mental Porque no mames Cuando ves en el metro En los camiones Esto Ya, ya, ya Después de tanto rodeo Ay, cabrón Estoy bajando A ver cuántas veces vamos a morir El que le atiene a todas las muertes Le va a dar un pinche premesote De unos Cuántos centímetros quieren Cuántos centímetros quieren el premio De 50 centímetros dentro Se de culano Se crea Ya quiero llegar a la parte donde Es la acción Ah, no Primero en la parte está muy aburrido Porque tenemos que ir por el traje Luego empiezan a atacar Bla, bla, bla XD Como aquí Y a un avioncito Ustedes los voy a odiar Por toda la builda Malditos hijos de su mami Ah, no Aquí es el de discapacitados Aquí Hijos de su mami Ustedes Ustedes Discapacitados Bueno, aquí deberían Ya Con qué No, sí Ahorita que se me ocurre Con qué razón Aparece aquí el de discapacitados Porque todas las policías Todos los médicos Y todos los que trabajan aquí Tienen un Gran problema mental ¿Por qué, Sider? ¿Cómo te estás quejando? Es que no mames, güey Les dices que te siguen Es que No, no, no Están bien Estúpidos Ustedes mismos Si han seguido este juego De otros youtubers Ustedes me van a dar razón Que tienen una gran Descapacidad mental No tienen un Gran ID de mente Estos no Nos hicieron tan estúpidos Que Madre mía, Willy Madre mía, Willy Están más estúpidos Que fumar marihuana Ay, aquí ya va a empezar La acción Sí, creo Creo que aquí ya empezamos Toda la acción, güey Mecatrón Que Ah, sujeto Gordon Freeman Ya Tengo 27 años Educación Doctor de física Teórica Por el MIT Adjunto de la investigación Cargo Adjunto a la investigación Órale Asignación laboratoria De materias Anómalos Anómalos Que son anómalos Autorización de seguridad Nivel 3 Y vamos ahí Seguridad por seguridad Ah, no, pero nada Contact Ok, no, no tengo amigos No tengo amigos Prioridad de actuación Frente a la emergencia Subvoluntal Ok No tengo amigos Tu Vocecita que habla En mi mente Ay, no, no es cierto Van a decir loco Mira qué bonito Lo malo es que no nos equiparon Con armas Aunque se viven mucho Para matar a los monstruos Eh Qué manchado Qué bien está hecho Imagínense tener estas Estas instalaciones Aunque pueden existir En realidad Pero no tipo así Igualitas Si no Si no en otras partes Como en Estados Unidos Área 51 En Pentágulo El Pentágulo ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Se paró Repentinamente Y ya no quería avanzar? ¿O qué? Que no se me Que no se me pare el juego Tengo la maldita A jugarte con los juegos Que Vámonos para abajo Uy Ya vamos a empezar Güey Estoy como con emoción Que en cuanto llegue Se va a acabar el capítulo Yo aquí comentando Hijo de tu puta madre A ti también te voy a odiar Güey Nomás porque no puedo hacer zoom Para verte bien culero Para verte tu cara De maldito hijo puta Tú tienes la culpa de todo Vas a ver Nomás porque no me puedo Quitar de este teleférico O la máquina Para discapacitar Los mentales No me puedo parar Hijos de su madre Ya Aquí pones A un gordo Y te va a aumentar la madre No, no me chingues Ay por fin ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya llegué A mi laboratorio Para que Va a ver Cómo mueren Estos hijos Ya Uh pues Como en las puertas Están para discapacidad Mentales Mejor me voy Hijos de su madre Aquí está Let's eat Ah Productivo Productivo Si Vamos a tener unos días Tan productivos Como no te imaginas Vocecita Del más allá Buenos días Sí Sí Un poco tardecito Carnal ¿Cómo te va a ti? ¿Todo bien? ¿Todo verde? No Como dice ¿Qué pasa chaval? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vean lo que les digo ¿Para qué se hace para atrás? Ay Dios mío Yo no entiendo No entiendo No entiendo Ni para qué quejarme Güey ¿Por qué me estoy quejando? ¿Qué? Creo que la quiero hacer de emoción Sí Ábremelo Y no te vayas a retroceder otra vez No sé Si tienes una de las que Hola ¿Podemos hacer esto luego? No Quiero hacer el amor contigo papu Lo siento Tengo que permanecer en mi puesto No Hasta luego Te y lo siento Hasta luego Hasta luego Como dice Tonachín Hasta luego Luego No mames Tengo hambre Tengo unas ganas De una pinche hamburguesita Ay papaya Desde el año Una pinche hamburguesa Bien buena Unos taquitos No mejor Unos pinches Llegamos A lo que va a ser Nuestra odisea Pero bueno Ok 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 ¿Y yo qué voy a hacer El de matón? Hasta luego ¿Podemos hacer esto luego? No me moleste ahora Según aquí Hay algo interesante Como este botón Dios mío ¿Este? ¡Para! Sí No Ya no puedo apretarle Hijo de puta Hijo de puta Y los Kiko Corren como si Corren como si hubiera sido Una emergencia real Cállese 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 lo Cállese lo Vámonos Que ya se va a Casi se va a Acabar Puta madre Pinchis Güey Es por Cor Ay Dios mío Muy buenas tardes Señor canoso Este güey Se parece a Mike Hallon El de eso El del libro de payasos Eso se parece un chingo Ha de ser él Ha de ser él Porque a ver Dice No Fumar en esta área Hola Uh pues Uh Tan peor es que las mujeres Malditos Se machitan Y aquí que hay Uy Uy aquí que Aquí 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 está Aquí está Vámonos a sacar uno Que es el único que queda Vámonos Ok Bienvenido Ok Y aquí que tengo que hacer Creo que por aquí hay algo Cuando Cuando está Se le va a ir Y le hace Está ocupado Estoy cagando Vámonos Que estoy cagando No sé Pero ya me voy Que ya empezó la música Proe Ustedes no la escuchen Seguramente Pero yo sí Que sí Oye el hocico Güey Vámonos Pum Pum Punchis 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 Pues yo se pone que debería Y no me acepta No me acepta Vámonos Que aquí vamos a volver La música Laica pro Ay no Aquí está El interruptor Vamos Vamos Come on Este juego Creo que nos vamos a divertir Muchísimo Porque está muy Genialógico Este libro Cabrón Me ando traumado Con los libros Me ando traumado Y yo tengo hambre Y tengo que hacer más cosas Si le eres muy ocupado Eso es el subir videos Y entretenernos No es nada fácil Debían de agradecerme Y a ver Aquí que hay La muerte Ahí está la muerte Güey Hay que guardar Que se Este Puta Tendría que estar En la cámara De prueba Cállese 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 Cabrón Saludos Que buenas tardes Carnal Buen esfuerzo Que todos se parecen Aquí todos son hermanos Y hermanas Hola Hasta luego Puta madrenita Que aquí están Amargados Se van a morir Con razón Ya nadie quiere trabajar Aquí Precución Ok Este No se parece al doctor Pero ¿Cómo vas a hablar así Si no puedes? Pero no mames ¿Por qué está hablando así? Pero buenas vecinas Aquí vamos a acabar Este Vídeo de De Hardlight El primer capítulo De muchísimos Porque Este juego Está Super largo Vamos a guardar En la nueva partida Nueva partida Esta Hay que guardar Si Vamos a volver a guardar Como típico A ver Materiales Anómanos Anómalos Creo que es esta la partida Aceptirme Veinticuatro A las siete Cuarenta y tres De la tarde Si es este Pero bueno mis hijos Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo comparta Que les dé like Vamos a seguir esta serie Espero que Que esta serie Si la vean No como Leyen o se Pero bueno mis hijos Nos vemos Ah si eres nuevo en el canal Suscríbete Que me ayudará Pero bueno Cállense el hocico Déjenme terminar Que tengan un bonito viernes Y fin de semana Adiós